Punto de corte ya te he dicho que no, porque no se sabe si va a dar por fin o no, entonces es un infierno Pero no, aunque sea para quedar bien hay que ponerlo No, para quedar bien no hay que ponerlo Para quedar bien hay que dibujarla Entonces, el que tiene que hacer punto de corte con el eje y Que es cuando aquí es cero Cuando aquí es cero te sale igual a cinco Pero los otros que no te van a salir chiquilla Que te pueden matar Y no te va a salir nunca Los voy a hacer ¿Vale? Uno Menos seis Nueve Cinco Menos cero cuarenta y dos seis Es el uno que saca todo en la vida Y los otros son números complejos Es que no Tú arme caso Tú arme caso Tú arme caso que yo he nacido después de los dolores Hago un límite más infinito menos infinito Y la derivada es Tres x cuadrados menos doce x más nueve ¿Vale? Lo igual a cero Bueno, lo que diferencia los hombres de los niños Es que los hombres Los dividimos entre tres Entonces ya existía, ¿no? No se ve ¿Quién? Porque me da cuenta Claro, claro Si te has dado cuenta de eso ya Bueno Te tienes que dar cuenta Claro, te das cuenta ¿En el examen no lo viera? ¿Ya estaría mal? No, está bien Si no lo ven en el examen Sigue estando bien Porque te va a dar los mismos números Ahora el que no lo vea conmigo lo crujo Me queda Diez días Once días No No Bueno, sí Pero no Lo ventea El profesor lo mira A ver Yo con septiembre lo terminaré Digo yo ¿Para qué te termines? No Para terminar Diez días de clase Dos semanas son diez días Más mañana uno No Y termina la clase Y termina la clase Bueno Eh Por eso te digo Que Bueno Esta gente tampoco está viniendo Yo no lo ve Lo ve reventando Bueno Hago F' de cero Le clase a dos o tres Pero ya está Además que es ilegal Y todo Me voy a meter la clase Yo instituyo el cero aquí Bueno Aquí no Voy a dar clases De luego Nos vamos a tu casa Si quieres O a O a la vacuera O no sé Entonces aquí es Creciente De un máximo Y este un mínimo No está No hay que hacer más Concavidad Tú no has aprendido Si me gusta Es así Esto no lo hace Ni JJ Pero en esta rueda Cambio de cámara Ahí De lado Bueno Bueno Ya está Con eso vale Pues ya Ahora lo sustituí en la función En uno No No si saco el máximo y el mínimo si tal vez no lo hago el que? que si saco el máximo y el mínimo ¿no hay que hacer a tal vez? pues claro, para dibujarlo bien para saber por donde pasa el máximo el máximo es 1,9 pues así, el máximo y el 3,5 por mínimo es aquí, es así ¿vale?